hola amigos como están en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo ver nuestros suscriptores de youtube desde nuestro teléfono celular lo primero que vamos a hacer es entrar a la aplicación de youtube ya estando en la aplicación nos vamos a la parte superior derecha donde aparece el logo de nuestro canal y acá vamos a darle la opción ayuda y comentario acá nos aparece el asistente le vamos a vamos a escribir como ver mis suscriptores acá nos tira varias opciones le vamos a dar a la primera opción que dice como ver sus suscriptores recientes le damos ahí aquí vamos a darle la opción que acá donde dice como ver las listas de suscriptores recientes accede a youtube estudio le vamos a dar a esta opción acá nos tiene esta interfaz y acá lo que vamos a hacer es en la parte superior derecha donde aparecen los tres puntitos le vamos a dar ahí y vamos a marcar la opción sitio de escritorio marcamos esta opción esperamos que cargue aquí ya podemos ver la interfaz como que estuviéramos desde una computadora acá podemos ver donde dice suscriptores recientes le vamos a dar ver todo y listo amigos acá podemos ver nuestros suscriptores acá podemos ampliar la lista vamos a poner 30 acá podemos ver amigos los suscriptores que nos siguen en nuestro canal los únicos que no vamos a poder ver son los que tienen privada su suscripción y listo espero les haya servido el tutorial y les invito a que se suscriban a mi canal y le den like al vídeo y nos vemos en otro tutorial